Varias delegaciones de distintos órdenes definirán hoy las posturas que tomarán. Los cálculos sobre cómo irá la votación fueron variando con el paso de las horas y se prevé que eso se repita en el correr de esta jornada. La definición más trascendente será la que tome la corriente gremial universitaria que planea votar en bloque con sus cuatro delegados estudiantiles, junto con agrupaciones afines de docentes y egresados, que hacen un total de 11 votos. Según pudo saber la diaria, la interna en la CGU está muy pareja y quienes prefieren a Álvaro Rico son el mismo número de militantes que quieren que Roberto Marcarián sea el nuevo rector.